Los ojos El amor que son tan claros Y en las sombras reconozco que no estás Y en la voz que en la garganta lleva un llanto Reconozco al que su sangre regará Y en la voz que en la garganta lleva un llanto Reconozco al que su sangre regará Después de este mar tenebroso Sin miedo en los ojos Sin temeridad Sin fusiles que impongan silencio Muertos sin combate después de Urabá Sin fusiles que impongan silencio Muertos sin combate después de Urabá Banano y oro a dónde van Muriendo verdes sin madurar Banano y oro a dónde van Muriendo verdes sin madurar Mi piel no reclama venganza Busca la esperanza de hallar hermandad Y entonces Pondré en mi bandera La paz que es tan bella Después de Urabá Y entonces viejita Pondré en tu bandera La paz que es tan bella Después de Urabá Cuando reine la paz en Colombia entera Después de Urabá Mis hijos, mis hijos jugarán en las praderas Después de Urabá Quítale, quítale la sangre a la bandera Después de Urabá Es mentira que con las armas haces cosas buenas Después de Urabá Dígaselo usted, señor Luis Marín Después de Urabá 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 ¡Gracias!